¡Libertad! 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 El nuevo llamamiento de Juan Guaidó a los militares cae en saco roto. Su convocatoria tuvo escasa respuesta y su mensaje no llegó a los cuarteles. En dicho documento, el presidente del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela decía que la situación en el país es insostenible e instaba a las Fuerzas Armadas a sumarse a su causa. Nosotros no estamos en guerra. Nosotros simplemente los ciudadanos venezolanos estamos en rebelión civil. ¡Que es diferente! ¡Rebelión civil! Pese a que la fase final de la denominada Operación Libertad ha fracasado, Guaidó insiste en que la mayoría de los militares le apoyan. El 80% de las Fuerzas Armadas están absolutamente descontentas con lo que pasa. Y es obvio, porque ¿quién pudiera estar contento con ganar 10 dólares al mes? Cuando no alcanzan ni para una décima parte de la ganasta básica de Venezuela, es decir, para comer, para mantener a tu familia. Quien sí pudo llevar su mensaje a las tropas fue el presidente Nicolás Maduro. Acompañado del ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, instó a la unidad en un centro de adiestramiento. Y digámosle a los traidores, a la oligarquía golpista y al imperialismo, la consegna que marca este tiempo histórico, que se escuche hasta en Washington. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! ¡La paz que sigue!